Bueno, a partir de mañana cuando elijamos al nuevo Procurador General de la Nación el reto principal debe ser cumplir con sus funciones específicas y sobre todo trabajar porque los ciudadanos tengan garantías plenas para ejercer su ejercicio y por supuesto no politizar la institución porque creemos que últimamente esta institución no ha cumplido como debe ser con sus funciones para lograr un mejor desarrollo en el país.